Vimos, estamos buscando a nuestra compañera, la vemos aquí cansadita. ¿Qué tal, Ana Macías? Bien, contenta después de ese reto de haber ganado. Muy bien. Bueno, ya por acá se dice rumora y se dice que Carolina ya regresó al Ecuador, ya está en el canal de Durán. Bueno, sí, sí sé. No, no tengo nada. ¿Tienes nada que responderle a Carolina con lo que dijiste anteriormente? Le cantaste, si se fue, se fue, que le vuelva más. Ella te respondió. Te dice que no tiene ningún problema en compartir un programa contigo. Yo tampoco tengo ningún problema en compartir ningún programa con ella porque en este caso sí lo hemos compartido. Ella dice que no ha compartido nunca un programa con usted. Que se acuerde porque sí lo compartimos, ¿eh? Que se acuerde porque sí lo compartimos, ¿eh? Que se acuerde que sí, estuvimos en dos programas juntos, si no me equivoco. Junto con Proyecto F y con usted. En lo de Macano. Sí, en lo de Macano y otra cosa de Navidad por ahí, más o menos, sí. ¿Cómo que no? Sí, pues Carolina, no se acuerde. Bueno, ella te acaba de decir que vuelvas a tu programa porque ya llegó ella, que te quedes en All Music. No, es que yo estaba en All Music y estaba en Proyecto F. O sea, yo no tengo por qué volver. Yo sigo en mi programa y obviamente si Proyecto F en algún momento me vuelve a necesitar, yo voy a estar ahí porque sé que puedo hacer, no tapabueco por si acaso, sino más bien un buen personaje dentro de este programa de parábolas. Soy una persona muy distinta. Todas las personas somos distintas y obviamente venimos a aportar con algo nuevo. Recuerden, somos obviamente con distintos sentimientos, distintos genios y nunca va a ser igual. ¿Usted cree que puedan llegar a ser las mejores amigas del Canal de Durán? ¿Mejores amigas? No sé, porque solamente Dios sabe en su tiempo si realmente nos vamos a conocer de la mejor manera. Ojalá que sí, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver. Siempre cada persona tiene gustos distintos y perspectivas distintas y obviamente ella conoce una cosa y yo conozco otra cosa del mundo artístico. Con respecto a cantar, ella dijo que usted había hecho lo mismo. Usted dijo que hacía algo diferente, que usted llegaba cantando, metiendo en ambiente y ella dice que ella vio lo mismo. No, no es lo mismo porque ella es muy glamurosa para vestirse y yo tengo el don del canto, entonces son cosas distintas. Entonces, obviamente ella tiene lo suyo y yo tengo lo mío y en eso podemos complementarlo en su momento en un programa o si no, en programas distintos. Ahí está, para Proyecto F, Raúl el travieso con Z, ¡revienta la polémica! ¡Gracias! ¡Gracias!